y ustedes quieren saber qué es la miopía la miopía es un defecto visual que se produce por variaciones biológicas en el ojo estas variaciones biológicas pueden producir cambios en la curvatura corneal en la potencia de cristalino en la profundidad de las cámaras y en el tamaño del ojo otra de las causas pueden ser patológicas genéticas tóxicas y ambientales estas miopías también pueden ser simples o magnas simples cuando no superan las 6 dioptrías y normalmente se estabilizan hacia los 18 y 20 años las miopías magnas en cambio pueden ser superiores a 6 dioptrías difícilmente se estabilizan y casi siempre pueden estar terminando en un desprendimiento de retina las miopías se pueden corregir con gafas, lentes de contacto, inclusive con cirugías refractivas estas hechas por especialistas de la visión como el oftalmólogo hace muchos años se vienen investigando en lentes especializados para tratar la miopía si consideras que tú o alguno de tus familiares o conocidos tiene miopía ven y visítanos en ópticas proteger y proteger IPS ven a ver chau 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 chau